Mamenta conmigo Pero al mismo tiempo Tú A él Conmigo Vale Lo que no es la cronamenta No me hace caso ¿Quién? ¿Por qué no te hace caso? Porque no puedo a Valorant conmigo Eso está feo Ah, bueno, espérate Él sí que vio lo antiguo Pero no lo nuevo Es verdad, sí Sí lo vio directamente Vale Riz, te enseño la remodelación de la casa antigua ¿Cómo? A ver ¿Recuerdas el server donde os fuisteis lobo y tú a SkyBlocks? Y que también te enseñamos una zona nueva donde había una habitación La habitación de lobo donde tenía la república en medio La república está a salvo Pero está protegida Digamos que nos hemos cansado de esa zona Que no, que he hecho una remodelación solo Pero una remodelación versión yo Cuidado Cuidado que un día de esto me pilla el pie Que yo me muevo mucho Pero no te muevas tanto No puedo Sí Vale, pues te enseño la remodelación Riz Es preciosa O sea Es vintage Espera que esos armarios creo que los ha hecho mi padre Esos Pues no sé Tu padre cuánto lleva en eso Estos son de obra Quiero decir Que si hace de obra Es posible Si no hace de obra No Sabes lo que significa eso ¿No? Qué obra quiero decir Blanque Lo que le manden Bueno Bueno En final Le hacemos Delación más guapa que hace esto Ah bueno No se vaya No Se me pira Bueno Pues entonces ya te lo enseñaré otro día Sí ¿Por qué es maravilloso? No No sé si yo le voy a hacer esto Pero Juego a valor Ancapullo Posiblemente no Te voy a guardar aquí Cofres ¿Y por qué no lo he guardado todo este Ni aguardando yo? Porque son dos Y no Hago Y hay espacio para dos Me estás dando toque ¿Por qué? Vuelvo a enseñar el cofre ¿Cuál? El de Donde está la suelter Puede cambiar estos dos aquí arriba Y así tienes todos un pila perfecto Gracias Y así Pues ese toque te lo has generado tú solita ¿Eh? No No Ni me había dado voto La verdad Me voy a poner la mañana ¿Qué vas a hacer? Pues yo qué sé Porque esto sí que no lo vas a cortar Esto sube todo el episodio entero ¿No? Seguramente lo corte simplemente porque a la gente le gusta la sangre Pero el directo entero lo voy a subir Pero subirlo Lo voy a subir también cortado porque a la gente le flipa la sangre ¿Sabes? Y no No voy a malgastar una oportunidad como esta ¿Sabes? Pensad que tú habías empezado Con lo de yo minando todo tranquilamente Pensando solamente me han quitado las tolvas Que de hecho las tolvas no me han quitado porque no me íbamos a ponerlas Te fuiste antes de ponerlas ¿Ah sí? Ah, pues sí Porque yo encima llevaba No me he querido mirar el último episodio de yo minando la verdad No lo hago Pero sí, es posible, es posible No te voy a negar Que con el enfado al final dijese Una polla que te vas a comer y me fuese Muy lejos Tan lejos como No jugar a Minecraft Durante Un mínimo de cinco meses No, de cuatro meses, perdón Porque lo último que hice fue en marzo ¿Sabes? Porque me acuerdo del 26F 23F Perdón El Pipe Beats está baneado ¿Sí? Sí, porque... Lo es en soporte Dice yo que este iban Ya Uy, wey, ya ni estar baneado Dejame en paz Y yo Porque tienen mi puto alm... Mi almacén grifeado Donde están mis 20.000 stacks De... Ya te lo he dicho yo antes Que estaba baneado Cuando buscas Su nombre ¿No? Estaba preguntando hace relativamente poco Justamente eso Pero vamos, que aunque nos devolviesen las cosas Yo iba a decirte de irnos Te lo dije la última vez De hecho Sí, yo te dije que lo haríamos Te va a dar como toda la puta pereza Ordenas todo esto Luego lo sabes, ¿no? No, no, lo voy a ordenar Yo por eso te lo pereza No, no, por eso digo Que te va a dar toda la puta pereza No, el todo me supera Ah, vale Pues menos mal Porque yo ni con TOC Yo digo No entro a los cofres Que lo follen Pues claro Tú ahora mismo estás pensando Están desordenados Están desordenados Están desordenados Lo más parecido a ordenados Es que aquí en alguno Está el rollo Zic-zac Rollo Antorcha 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 Para que lo ordene yo Si quiere No Porque quiero seguir jugando yo Que hacía mucho que no tocaba el mine Yo he sido como más que me hubiese impresionante Que creo que continúe esto sin parar y ya está Se me había olvidado el efecto que tenía en verano El mierda tú sabes que es pasable Porque no hace calorcito Pero Esto es un ¿Me das agüita? ¿Azul oscuro o azul claro? Claro Te gusta más de espolla pero Para que me crezca la Dime una cosa Pero no es legal que lo dé Y he programado en Twitter Twitch Y en Facebook También Básicamente todos los días A las 7 de la tarde Lo que antes hacía de programar vídeos Ahora lo estoy haciendo Pero Para los Twitch Y demás Donde voy a decir Pues cosas de Del canal Rollo Hey ¿Quieres ver la lista de reproducción? Tal Aquí está la lista completa De ¿Sabes? ¿Qué pasa? Sé que no lo vas a brillar Pero Gracias No lo vas a brillar Te soy sincero Los únicos que me suenan De algo Son estos Él y te Los chicos De los que me enamoré Ah pues me sonará De Uno De que se habrá hecho meme Y el otro Porque estaba andando por culo Todo el puto día Con él en la tele Vale Eso te iba a decir yo Pero digo A lo mejor es que va a seguir comiendo Y ya está gesticulando Simplemente por hablar Pero No te aconsejo Que Bebas Pipas Yo ya bebí pipas En su día Y te ahogas Te voy a decir una cosa ¿Qué? ¿Conoces las pipas? Sí Bueno ¿Sabes cómo se comen las pipas? Cuando las prueban Los estadounidenses Nunca has visto un vídeo ¿Verdad? No ¿Qué pasa? En América no hay pipas No es lo que más se come No es muy común Pues no Pero no es Quiero decir Tú ves algo con cáscara Y dices ¿Se muerde o se rompe? No, no, no No, no No es de comprendimiento A ver También te digo Que son unos que Hacen esto Que rico Que rico Aparte de hacer masacras mundiales Guerras Petróleo Tener peligro por ir al A estudiar Porque lo he hecho Porque lo he hecho Pero lo he hecho De tal forma Que te lo has comido bien Es que te iba a decir Yo a veces también hago eso Pero entiendo el punto Entiendo el punto A qué te refieres Es que me matas cara Es horrible No sé qué voy a hacer En esa toma No, no Vale Pues yo creo que yo limpio a todo No ¿Qué? Eso es un normal ¿Por qué? Porque estaba hablando Y pensando que estaba llenando un cofre Estaba llenando el almacén 6 Otra vez ¿Qué? Yo sé que Eres madrileino A ver qué dices Que todavía te he hecho de mi casa Ten cuidado Pero que no todo Tiene que ser tuyo Vale, vale Está bien, está bien A ver También te podría haber dicho otra cosa O sea Por eso te he dicho Ten cuidado que estás en mi casa Todavía te he hecho de ella El conchoco de catalán Se te ha subido mucho ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Me pica la cabeza Vale Bueno, pues Sigamos farmeando ¿Cómo? Uy Perdón Ahora Vale No es lo que voy a hacer aquí Directo y conciso Entonces el tío está baneado Vale ¿Puedes mandarle un mensaje? ¿Por privado? Sí Para decirle que la casa es suya Decirle Cuando estés baneado Quiero decirte que la casa es tuya Todos los Todos los sitios son tuyos ya Entonces estoy por quitar esto de aquí A ver si me pueden devolver mi puta zona No, 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 no O sea El almacén Que no lo devuelvan Pero tú le mandas un privado a él ¿Sabes? Diciendo que la zona es suya ¿Sabes? En plan Lo que es la casa El almacén No llevamos lo nuestro Y ya está Dile eso Que nos vamos a llevar lo nuestro Y... Pero que lo que es La zona Va a ser suya Ahora lo que él no sabe es Cómo está la zona ¿Sabes? Creo que esta noche Voy a jugar un poco a Lara Larita, Larita Eh ¿Qué? ¿Leo lo que le he dicho? Sí La zona de sever Te la puedes quitar Nosotros quitamos Los materiales que tenemos Y el resto Hacer lo que quieras Que espacio tienes de sobra Exacto Exacto Espacio tienes de sobra Y cada vez estás teniendo más espacio Mira cuánto espacio Mira, mira, mira Mira el espacio Mira el espacio Anas, anas, anas Ay, mierda Mira el espacio Mira el espacio Mira el espacio Ay, espérate Como he perdido ¿Dónde estoy? Vale, aquí Estoy haciendo una super mina ahora, eh Porque mira Estoy uniendo todas las minas La super mina De todos modos Es que ya te digo Que Esto está muy cerca Del spawn Seguramente Eh Lo otro no Es que ya te digo Y eso. Esto es un buen jameo intenso. De pasta un rato, la verdad. Podría ganar mucho más, pero... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Tanto rato También he pensado que puede haber sido por el portal que teníamos al net También es posible No sé, hay muchas posibilidades Yo tengo claro que el próximo portal que vaya a tener Va a estar muy lejos No vamos a hacer puertas Que me muero Nos vamos a mover por los warps que ya hiciste Es verdad, Ipa, que mierda hicimos un portal Ah, ya me acuerdo Porque los warps estaban farmeados de cojones Te mando a ti, hacerlo Sí, eso es lo que te dije yo Cuando tuve el flight te dije Ya es totería Porque si puedo hacer ¿Sabes? Peligro no voy a tener ninguno Pero bueno ¿Cuál? Los gas Oh no, me ha disparado ¡Adiós! Si soy como trío cuatro veces más rápido que el gas Si yo puedo adelantar el proyectil del gas ¿Ya hice la comprobación en su di? Me disparó y adelanté al misil y me lo comí porque lo adelanté O sea, así de rápido eres ¿Tú crees que le gustará la remodelación? Yo creo que sí Siete Uno Dos Porque no he activado Tres Las flexiones, para que lo pienso ¿Cómo? Las flexiones Porque aquí no hay historia Necesito romper nada Porque iba un poco como a contrarreloj Porque pensaba que el tío no estaba baneado al principio Ah, cierto Y entonces era un contrarreloj Porque a la mínima que se conectase Ya veía el pastel Si una vez que ya estaba todo hecho Pues es cuando puse su nombre en el título Por si se pasaba por Twitch Yo me voy metiendo a Discord Porque no tengo las notificaciones Solo te digo que en este directo He subido tres niveles de De Minerv Voy por el nivel Cuarenta y uno Ahora mismo ¿Sabes? Que estaba baneado permanentemente ¿Y eso? Coño, pues entonces habla con Con algún admin o algo Vale La protección se quita A los dos meses permanente Se quita A los dos meses Si no te has metido En ningún momento Y ahí Y la zona de tu habitación Estaba protegida por ti Porque a mí no me dejaba No sé Una semana o algo así Bueno, pues al menos sabemos que De nuestra zona Está todo limpio Que ahora sí no me fiaba Pero Pero al menos está bien saberlo También te digo Que voy a seguir destruyendo La zona Por materia de imaginación No, por dinero Por dinero Ahora es que tengo Un pico infinito Romperse No se va a romper ¿Sabes? Oye, pues el chaval es majo ¿Y eso? Porque estamos hablando Y me dice Yo es que estoy Bando el server En dos meses Se quita solo mi prote O un admin La puedo retirar Y yo ¿Hace cuánto llevas ban? Y me dice No sé Una semana o así Ok, o sea Hasta que quiten Hasta que quiten los ban Como hacen todas las navidades Y me dice No, no Dilan a Tonas Que si Puede quitar la prote Y dile que el jugador Está baneado Ok Va, gracias ¿Eso quién? El propio Vipe Ah ¿Quién está conectado? A un lado De vos ¿Quién es? Es un Como tú Un accidente Ah O como O cuando Un accidente Ah, ok Ahora me siento mal Lo he puesto a parir Como tres mil veces ¿Sabes? Que todas las protecciones Volaron ¿Cómo que todas Las protecciones Volaron? Porque un derroir El server Por eso se borrastan Mis protecciones Claro Claro, porque Eso mismo Te iba a decir yo Porque Tú sí que jugabas Poco Pero jugabas ¿Sabes? Ahora Eso no justifica El que haya protegido Algo ajeno Ya Lo que le acabo De preguntar ¿Y por qué Todavía estás De mi zona? O sea Voy a enviarle Es que no sé De enviarle Un mensaje ¿Ninja está conectado En SM? Antes Estaba Pero Creo que se desconectó Antes También Oye Lava Lava Porque claro, muy majo, muy majo, pero se sigue adueñando de algo que no era suyo, ¿sabes? Ona, sí, dile eso, que cuando esté desvaneado, pues esta es su zona, ya se lo arreglará él, eso sí, ¿sabes? Que cuando esté desvaneado, que esta es su zona, de todos modos. Es permanente. ¿Pero qué ha hecho? ¿Ha hecho un genocidio o algo? Yo, ¿sabes lo que creo? Que esto que nos ha hecho a nosotros, se lo ha hecho a otro, a otra gente también. Puede ser. Es vaneable, en un montón de servidores. Eh, me dice, cosa gratis, no. ¿Quién le diría que...?